de la Fórmula 1 de un gran fin de la Fórmula 1 de un gran fin de maravilloso, pero hacerlo en Miami pues qué mejor, con un lleno total, con un Miami Dolphin Stadium traigo un jersey de los delfines de Miami que nos regalaron no sé si Soapita trae el suyo el día de hoy, pero la verdad es que sí fue una grata muy pero muy grata experiencia muy buenas noches amigos cómo están, feliz lunes feliz inicio de semana, muy contenta de estar por acá en cabina ya de regreso después de una gran experiencia que fue este gran premio una carrera interesante que obviamente pues ya les platicaremos por ahí tenemos los audios de los pilotos pero estuvo padre, la verdad es que estuvo padre muchísimo calor, hagan de cuenta que como aquí pero pero más, o sea estábamos como pollitos rostizados, sude y sude pero si como dices la verdad es que una experiencia maravillosa, una experiencia que valió muchísimo la pena en donde pues tuvimos la oportunidad de divertirnos muchísimo pero también de conocer mucho más la Fórmula 1, de entrevistar a los pilotos de platicar con ellos, ya mañana les presentaremos las entrevistas que hay que traducirlas y todo, pero me encantó cuando terminó la carrera pues salimos corriendo al corralito famoso al Peninterview Area que se llama y tuvimos la oportunidad de entrevistar a todos los pilotos, a Checo Pérez, a Lando Norris a Lewis Hamilton, al señor sonrisa Daniel Richardo, a Max Verstappen y lo que me llamó mucho la atención primero fue que la verdad es que todos los pilotos, todos sin excepción estaban contentos por Lando o sea todos, cuando como ves a Lando wow Lando, ve aplausos a Verstappen estaba emocionado sí, la verdad es que sí, fue fue como como de esas sensaciones que te hacen poner, o sea que te ponen la piel chinita el triunfo de Lando generó como mucho sentimiento en toda pues en toda la carrera en todo el paddock, en todo el estadio porque lo veías como sonreía y cuando se aventó con su equipo estaba llorando nos tocó ver ahí también cómo llegaba el patrón a abrazar a este o sea este joven piloto con un cariño muy muy especial no, la verdad es que sí nos encantaría describirles no sólo lo que pasó porque seguramente ya lo vieron en F1 TV ya lo vieron en pues diez mil historias y memes y todo lo que ha surgido pero poderles transmitir esta emoción esta alegría no, pero la verdad es que sí una gran, 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 gran experiencia una notable participación ahí de Lando Norris una carrera muy entretenida una por fin vimos a Max Verstappen a seis eso le preguntábamos ¿no? a Lando Norris le decíamos oye ¿y qué se siente tener a Max Verstappen seis segundos atrás de ti? pues eso no es normal porque cuando ha perdido Verstappen en el primer lugar pues queda a veintidós millonésimas de segundos o sea siempre entra pum, chim, pum pan, tortillas, papas ¿no? y hoy verlo a seis segundos y medio sí fue algo guau 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 estuvo bastante bastante interesante ¿no? bueno de entrada ver a Max Verstappen en segundo lugar tenía rato que no pasaba o sea rato tenía rato que no pasaba exacto ¿sí? oye pues tenemos mucho padre tenemos mucho que informar el día de hoy tenemos varios vehículos a prueba ya tenemos por ahí una SUV de Volkswagen Hyundai también tendremos por ahí un Hyundai a prueba que trae son durante de un nacimiento en fin tenemos mucho 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 que platicar con ustedes teléfono de cabina 55 51 66 125 si escuchaste la transmisión de Autos y Más márcanos para criticarlas márcanos para criticarlas en este momento al 55 51 66 125 55 51 66 125 vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de Autos y Más bueno pues ya estamos de regreso muchísimas gracias gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos gracias por platicar con nosotros y gracias por estar y ser parte de la familia de Autos y Más solo como abreviario cultural cómo van los puntos en esta temporada de Fórmula 1 pues obviamente sigue liderando Max Verstappen ahorita te digo exactamente con cuántos sigue Verstappen sigue con 136 puntos en segunda posición está Checo Pérez con 103 en cuarta está Charles Leclerc con 98 en cuarta Norris con 83 ay mira si logró ay no esto ya se puso bueno este ya se puso bueno en quinto en cuarta y quinta posición están empatados Norris con Carlos Sainz en sexta posición está Oscar Piastri séptimo Russell con 37 en octava Fernando Alonso con 33 novena Luis Hamilton con 27 y décima Yuki Tsunoda yo creo que la siguiente Yuki Tsunoda nunca pensó estar ahí ¿estás de acuerdo? seguro seguro la verdad es que más allá de las ocasiones que lo hemos visto enmuinado que esta vez Carlitos Sainz aplicó la de Yuki Tsunoda de déjenme en paz déjenme solo ya sabes pero no estoy jodiendo que me dejen manejar solo así lo dijo exacto pero pero sí estaba bien enchilado estaba bien enojado y al final pues sí terminaron aplicándole una sanción por eso justamente lo bajaron del cuarto lugar y Checo pasó a cuarto porque Checo había quedado quinto lugar en la carrera pero bueno por esta sanción a Carlos Sainz que sí sí se puso ahí loquillo con este Piastri oye y hablando de la Fórmula 1 se cumplieron ya 30 años de el deceso de Ayrton Senna Da Silva había ahí en Miami un mural enorme espectacular espectacular a Ayrton Senna y Katy de León tiene información sobre la nueva serie que saldrá en la plataforma de la N ¿Cómo estás? Buenas noches Hola José Ra ¿Cómo estás? Bien contenta de estar con ustedes el día de hoy así es ya que hablamos de Fórmula 1 y de este aniversario de la muerte de Ayrton Senna ya salió el primer tráiler del biopic de la nueva serie en la plataforma de la N se va a estrenar este año es una miniserie sobre la vida del piloto el protagonista es el actor Gabriel Leone ya habíamos platicado un poco al respecto les habíamos contado ahí va nos salió un poco de información se filtró que que este era este actor iba a ser el que interpretaría al piloto poquita información era lo que teníamos pero bueno ahora ya es oficial y ya salió el tráiler que está buenísimo en el video vemos al actor Gabriel Leone en el papel de escena se está preparando para salir a pista en un McLaren MP4 de 1988 ahí fue con este auto fue con el que Ayrton Senna ganó su primer Mundial Gran Premio y fue con aquel Monoplaza que lo llevó a la victoria en 15 de las 16 carreras de esa temporada y mientras también se muestra rodando en pista varios flashbacks de la vida del piloto oye por cierto no sé si ya vieron chavas la serie documental de Fangio de Juan Manuel Fangio si ustedes han ido a Mónaco sabrán que en una de las curvas del circuito de Mónaco está esta estatua con el Monoplaza de Juan Manuel Fangio el argentino hay un museo espectacular en Buenos Aires de Fangio y es un lugar que hay que conocer en Buenos Aires y dicen algunos tuve la oportunidad de ver por qué es considerado Juan Manuel Fangio el mejor piloto de la Fórmula 1 de todos los tiempos porque la tenacidad y la forma en la que salía a manejar junto con lo que ofrecía el coche y todo sea bastante complejo para la época y esto lo hace el mejor piloto de todos los tiempos por encima de Schumacher por encima de Fernando Alonso por encima de Lewis Hamilton del que me digan véanla también está ahí en la misma plataforma es una serie documental de Fangio bien interesante si les gustan los autos creo que vale mucho 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 la pena ver ver esta esta serie vale en serio toda la pena ¿cuándo saldrá esta nueva de Ayrton Senna? en los siguientes cuatro meses no está la fecha como tal exacta pero ya en los siguientes cuatro meses va a estar disponible en esta plataforma cerrando el tema de la Fórmula 1 gracias tenemos llamadas alguien que haya escuchado la transmisión o no nos escuchó bueno mi mamá sí pero no sé si mi mamá puede entrar en el teléfono ahorita te paso el teléfono de mi mamá 55 5166 105 no es el de mi mamá es el de la cabina para que nos digan qué les pareció y qué opinan de cómo se está poniendo interesante la Fórmula 1 no sé si tengan por ahí los números de los equipos cómo van los equipos porque hablamos de los pilotos que ya están muy cerca pero también ahí entre el 2 3 y 4 ya la ventaja disminuido en primera posición está Red Bull Racing con 237 puntos segundo Ferrari con 189 en tercera posición McLaren con 124 en cuarta Mercedes con 64 en quinta Aston Martin Racing con 42 en sexta RB con 19 en séptima Haas con 7 y Alpine finalmente figura en la tabla de puntos con 1 vamos a un corte y regresamos con mucho más de autos y más el primer concepto automotriz de la radio en el país no se vayan hay mucho mucho que comentar mucho mucho que platicar tenemos vehículos a prueba hablaremos de Yetour hablaremos de varios autos que hemos estado manejando para ti en los últimos días lanzamientos pruebas de manejo WhatsApp 55 32 65 11 46 soy José Razabala voy a un corte acalorado pero voy a un corte comercial regreso con más bueno señoras y señores ya estamos de regreso oigan quiero hacer una aclaración muy pertinente muy pertinente fíjense que el domingo de pronto antes de comenzar la carrera se retriplicó la seguridad en el paddock de la fórmula uno pero o sea empezaron a llegar compas con máscara chalecos granadas pegadas al pecho o sea una cosa pero de alto de alta seguridad de altísima seguridad entonces la verdad es que pensamos que estaría el presidente Joe Biden el gobernador de Florida ese yo alguien de picudo entonces primero resulta pues yo estaba entrando justo rumbo al paddock y en eso de pronto veo venir una zanahoria caminando y entonces dije ¿quién es ese pues resulta que era el expresidente Donald Trump que está en campaña y ahí estaba o sea el cuate había ido a las carreras algunos lo aplaudieron algunos le rechiflaron algunos le gritaron y resulta que Checo Pérez venía saliendo ya o sea como que venía tarde para subirse para llegar a su pit entonces pasa por atrás de mí eso no lo vi la neta en ese momento pero pasa por atrás de donde yo estaba no por atrás de mí pero ya con chaleco de estos de hielo les ponían chaleco de hielo toalla húmeda etcétera y burla la seguridad del presidente Trump porque el cuate tenía que llegar a su carrera o sea era más importante Checo ayer que Trump estamos de acuerdo y además pasa al lado de él y ni lo topa se siguió de frente dijo quién sabe quién es este zanahorión y se siguió de frente pero ahí estaba el presidente Donald Trump y luego hice un reel donde decía Donald Trump hola coche ¿cómo estás? obviamente es fake es falso vamos ya de otra cosa no solamente de Fórmula 1 vamos con la información vamos con la información efectivamente la industria sigue los lanzamientos también y por supuesto los coches eléctricos también ya son el fan de cada día y al que no le guste pues Amso Sori se va a tener que acostumbrar porque esta vez vamos a hablar del primer eléctrico de Acura que están lanzando que es el ZDX 2024 y curioso lo lanzan en una versión deportiva Type S un modelo que retoma el nombre de un vehículo que fue concepto por ahí hace algunos algunos tantos años ya un concepto que se llamaba ZDX precisamente pero que era un crossover bastante diferente ¿no? retoman ese mismo nombre y ahora lo colocan para este primer vehículo 100% eléctrico que a nivel diseño como podemos ver por ahí en las fotos lo están viendo en sus pantallas es un vehículo que logra mantener toda la identidad de la compañía lo cual también me parece un excelente trabajo sobre todo la parte frontal se ve espectacular mantiene esta misma forma iba a decir parrilla pero no tiene parrilla claramente está todo tapado pero digamos que simula ¿no? la parte donde estuviera la parrilla como la misma forma que vemos en los vehículos de gasolina el tema de las luces también una firma muy delgada en led con entradas de aire y digo entre comillas igualmente y unas calaveras también bastante alargadas que le dan mucha personalidad contrastes en color negro sobre todo para la parte de la carrocería y justamente al tratarse de una versión Type S lo están presentando precisamente en el mismo color que vimos al Acura Integra Type S cuando se anunció su regreso en este color como naranja como cobre que de hecho por ahí tú lo tuviste hace no mucho ¿no? Sí la verdad es que un coche muy impresionante debo decirles que me sorprendió mucho que fuese un vehículo estándar o cambios manuales seis al frente más reversa pero con una extraordinaria disposición al manejo una dirección súper precisa muy bien pegadito al punto perdón un gran performance creo que muchos elementos que hacen que cuando lo lanzaron yo dije ¿cómo es posible que lancen un coche de 1.2 o 1.3 millones de pesos en versión manual? cuando lo manejé dije claro esto tiene que ser manual en automático sería una cosa no tan divertida ni tan padre como la versión manual la verdad es que Acura es una marca que en México no va tan bien pero yo creo que porque la gente no la conoce bien no conoce las capacidades que puede llegar a tener Acura en cuanto a performance en cuanto a nivel de equipamiento en cuanto a disposición en cuanto a todos estos elementos que le hacen una marca muy especial ¿no? exactamente y fíjate que como dato curioso este vehículo este primer eléctrico de la compañía se está fabricando o se va a fabricar sobre la plataforma modular Ultium de General Motors y van a decir ¿qué tiene que ver General Motors ahí? ah bueno pues hace algunos años se anunció una alianza entre ambas compañías para la producción de vehículos eléctricos y yo sé que voy a adelantarme mucho pero no me sorprendería ver a este ZDX fabricándose en México sobre todo en la planta de General Motors donde se hace Equinox exacto donde se hace es Equinox y se me fue la otra son dos SUVs que se están haciendo ahí vehículos 100% eléctricos obviamente ¿no? Equinox Blazer 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 EV Blazer EV Exactamente y pues eso es una una de las novedades también de este producto que es el primero que que nace digamos como de esta alianza de coches eléctricos 102 kilowatts hora la la batería son 499 caballos tiene una puesta a punto bastante interesante sobre todo repito enfocada en el tema de los deportivos inspirado también en el híbrido NSX son 544 libras pie de par en la parte interior vemos un diseño completamente nuevo un diseño que incluso nos adelanta lo que podríamos esperar para el resto de los vehículos cuando su actualización llegue respectivamente también están pues no copiando porque porque ya todo el mundo lo está haciendo pero un poco yéndose por la línea que que ha marcado General Motors en cuanto a sistemas de infoentretenimiento como va se ponen a la plataforma de Google para tener pues ya todo ahí prácticamente a la mano obviamente sigue manteniendo la compatibilidad ya sabes con Apple CarPlay Android Auto perdón pantallas gigantes de 10.3 y otra de 12.3 modos de manejo ya sabes ¿no? el tema de los detalles que ya se empiezan a ser comunes dentro de los coches eléctricos este segmento del programa es solo para aquellos que tengan madre y quieran darle un regalo los que no tengan madre también se pueden quedar pero no le van a poder regalar nada a su madre porque no tendrán madre entonces a quién pero bueno porque no a su esposa o a su hermana que tiene hijos en fin vamos a recibir las llamadas 55 51 66 125 primeros regalos el día de hoy adelante que nos llamamos venga ¿quién tiene madre? hola hola ¿tienes madre? bueno hola hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? buenas noches ¿quién habla? buenas noches Araceli Rojas oye Araceli Rojas ¿tú tienes madre? sí le amo mucho ay qué bueno sí pues es 10 de mayo todos amamos a nuestras mamás ay sí mi mamita linda que le ha dado toda la vida por nosotros por hijos siempre a sus 78 años todavía se preocupa mi mamá por todos nosotros ay qué cosa oye Araceli a ver pero dime una cosa que te haya hecho tu mamá que digas mamá que oso no manches pues ayer estábamos cenando mi mamá y yo y sí nos cartageamos en el restaurante donde estábamos cenando porque estábamos hablando de las de las chicas que hoy hacen su página ¿no? y estábamos diciendo a mi mamá que también había página donde los hombres le dan como un like a las mujeres que suben los dedos de sus pies y me dice ¿cómo te hicieron ? pues suban mis pies y le digo ay mamita y todos nos empezamos a cartagear y dice sí pues para que vean mi ojo de pescado mi caño ay Dios de mi vida y ahí estábamos atacados de la risa entonces es algo que dicen ay mamá oye ¿cómo se llama tu mamá? ¿cómo se llama tu mamá? Marielena Guzmán Granado dile a Marielena Guzmán que yo tengo mi página de Only Flans de Patas ok que busque Ramón y me dé mi like y le ponga un dólar para poder ver mis pies desnudos con pelos ok le voy a decir a mi mamita ok oye pues tu mamita ya tiene boletos para el teatro ¿quieres? para mis padres y Emanuel son tuyos llévate a tu jefa llévatela llévatela disfrútenla cante pero dile que vean mi página mi página de Only Fans de pies de pies desnudos no, no es cierto claro que no tengo mi página de pies desnudos ¿cómo tener una página de pies? imagínate nada más ahí salen mis pies increíbles gracias 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 55 32 65 11 46 gracias equipo muy buenas noches mañana en punto de las 8 los espero con mucho más de Autos y Más bueno gracias buenas noches gracias gracias gracias